Mi querida Andrea Cifuentes, ya nos adelantamos a la Navidad con el Cascanoeses. ¿Cómo estás? No, no nos estamos adelantando a la Navidad, Edgar. Precisamente es por esta temática de mañana, porque uno de los carteles tiene mucho que ver precisamente con esta historia. Porque la temática que ha habido ahora en la feria ha sido de diferentes libros, libros que han... Tú los has leído, yo también, Moby Dick, el soldadito de plomo. Ah, el chavito, sí, cómo no. Recordarás. Y me ha gustado mucho esta parte de los carteles porque han sido totalmente diferentes. Y creo que es una muy bonita forma de rendirle homenaje y darle la bienvenida a nuestro invitado, que es un invitado muy especial, que es el director del IVEC, el maestro Rodolfo Mendoza. Muy buenas tardes y bienvenido, maestro. Hombre, gracias. Qué honor tenerte aquí, Rodolfo. Hombre, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ya estamos en puerta. Mañana yo sé que van a estar autoridades. Y sobre todo me gusta mucho lo que se acaba de dar esta iniciativa, que es un homenaje a personas que fundaran esta feria hace 25 años. Exactamente. Pues miren, es un honor para mí estar no solo dirigiendo el IVEC, sino estar organizando ahora los 25 años de la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil aquí en Jalapa. Hace 25 años precisamente estaba yo estudiando en esa preparatoria. De tal manera que sí soy de lo que Lulú Hernández Quiñones o de lo que mucha gente ha dicho, los hijos o los niños de la Feria del Libro. Yo creo que no soy el único, evidentemente, la gran mayoría de la población jalapeña que sentimos aprecio por los libros y la cultura. Sentimos también un aprecio muy profundo, muy sentido por esta feria, por donde hemos pasado por talleres, por actividades artísticas, a donde nos hemos encontrado alguna joya literaria, a donde hemos hecho amigos, a donde acaso hemos dejado alguna novia, algún amor. En fin, ¿no? Son cosas que se viven, evidentemente, en el verano, porque además es el verano en Jalapa, a donde los niños y los jóvenes están de vacaciones y se vuelve un centro neurálgico y un centro y un lugar de convivencia. Claro que sí. Pues además, sobre todo, la magia que se puede crear con los niños, ¿no? Y no solo en la Feria del Libro, sino que lo hemos visto este 2014, yo lo he sentido más fuerte a nivel cultural, porque a veces, pues sí, estar muy de cerca, quiero uno o no, estamos muy pendientes de uno de los eventos y se ha visto muchísimo. Gracias por la difusión que se ha hecho, no solamente en Jalapa, sino a nivel Veracruz, porque ir a las casas de cultura yo sé que no es sencillo y esto es algo muy especial, hacer que los niños que son, que tienen algo en especial a nivel artístico, sean destacados y sean reconocidos. Eso es muy interesante y me gusta mucho esta labor que está usted fungiendo como nuestro coordinador de cultura, sobre todo, director, pero también a mano del gobernador, ¿no? Que esto es algo interesante y que mucha gente se está acercando y me gusta que evento que sabemos que es del IVEC, evento que se llena, evento que sale uno lleno de júbilo y muy contento, maestro Rodolfo. Pues sí, y acabas de tocar un tema sustantivo, precisamente de la política cultural que llevamos en el Instituto Veracruzano de la Cultura. El día que, el 6 de noviembre, el día que el licenciado Cary Grappa, secretario de Turismo, a petición naturalmente del señor gobernador, me dio posesión del Instituto Veracruzano de la Cultura, la primera indicación que recibí fue precisamente trabajar en favor de las casas de cultura. Es decir, la administración cultural no podía solamente estarse llevando a cabo en ciudades como Jalapa, Veracruz, Córdoba, acaso Orizaba, un poco Coatzacoalcos, sino que debía de permear en los 212 municipios del Estado. De ahí es que sí, dicha sea la verdad, hemos hecho un esfuerzo muy grande estos poco más de ocho meses ya al frente del IVEC, con un equipo de trabajo enorme, con la camiseta muy bien puesta, viajando, en lo que ya sabemos, la geografía del Estado, que tiene sus complicaciones propias, naturales, pero sí viajando, yendo a reabrir, a abrir casas de cultura y lo bueno, dimos una rueda de prensa acerca de eso y lo decimos con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Pasar de 88 casas de cultura con que recibimos el IVEC el 6 de noviembre a tener ahora 110 casas de cultura, pues habla precisamente de los resultados que se esperan de esta administración, de los resultados que naturalmente el gobernador Javier Duarte de Ochoa esperaba de nosotros. Ahora, en esa parte debo de ser absolutamente puntual y sincero, no es un trabajo que hallamos o que vengamos haciendo solos, es un trabajo a donde también hay que destacar la labor de los alcaldes. La verdad es que estas 22 casas de cultura que hemos reabierto ha sido también en buena medida por el interés de los alcaldes en turno, que como ustedes también saben, vienen entrando en enero, y en esas reuniones que hemos tenido de trabajo en donde platicábamos precisamente de que el bienestar social, el bienestar económico que logra alcanzar una comunidad no puede dejar de lado el avance cultural, el avance educativo, van siempre de la mano. Un pueblo o una ciudad tranquila, un pueblo o una ciudad sana, un pueblo o una ciudad habitable, es siempre una ciudad que va a tener bibliotecas, librerías, cine, teatro, conciertos, etc. Y es ahí precisamente a donde queremos y la manera como queremos que crezcan nuestros hijos, para los que somos padres. Y me importa mucho que esa parte se vea socialmente, que el crecimiento con la cultura sea de manera y se dé de manera natural. Pues estamos platicando con Rodolfo Mendoza Rosendo, que es el director del Instituto Veracruz de la Cultura. A mí me ha dado mucho gusto verte, recibirte, saber que arrancaste una nueva etapa y saber también que en Veracruz no existe lo que en otras ciudades de la misma República Mexicana, de tener un libro y rompas en caso de emergencia, ¿no? Aquí hay cultura y aquí hay que saber de cultura, ¿no? Pues evidentemente, la cultura es algo tan natural, para redondear un poco la idea de mi respuesta anterior, la cultura debe de verse como algo muy natural, ¿no? No es algo forzado. Tú no puedes llegar, por ejemplo, al municipio de Sosocolco, por decirte algo, y decir, ¿saben qué? A partir de la próxima semana empiezan talleres de ajedrez. Ah, sí, 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 no es así. No, no, no es de esa manera. Uno tiene que llegar precisamente... Y recoger la expresión, ¿verdad? Justo, exacto, tal cual, ver cuál es la necesidad de ahí. No es más culto Jalapa que el puerto, ¿verdad? De ninguna manera, pero quien cree eso está sumamente equivocado. Por aquello de la Atenas, Veracruzana, Adolfo. No, no, señor, absolutamente no. No, Edgar, yo me topo igual gente muy culta con la que puedo platicar de Melville, ¿no? En Veracruz, y de repente te encuentras gente con una biblioteca impresionante en Huatusco, como la de don Guillermo Landa, o una colección enorme de música que muchos de los que nos preciamos de gustar y de saber de música clásica en la capital ya quisiéramos, como la que tiene don Sergio en Huatusco, que además tiene su sala y un piano en donde reúne a sus amigos, invita a concertistas y tal. Si una ciudad es más culta, si tiene más afición por la literatura que por el cine, que es una, es el séptimo arte, es una bella arte, ¿no? Sí. ¿Es más culto? No hay manera de medirlo así. No, no se puede medir, ¿verdad? De esa manera no. No es una manera unilateral por la que podamos medir la cultura. Es decir, yo no puedo medir la cultura desde mi punto de vista únicamente. Porque la cultura la hacemos todos. Es igualmente culto aquel versador. Pero hay políticas generales de la cultura, ¿no? Hay políticas generales de la cultura en cuanto a política, digamos, a organización y administración de la cultura. Lo demás fluye, ¿verdad? Siempre. Y más vale que fluya, porque si se estanca no sirve. Andrea. Claro que sí. Pues me hicieron acordarme de una anécdota muy interesante, que precisamente en la zona huasteca de Veracruz, San Luis Potosí, que se junta también Tamaulipas. Allá, por ejemplo, han leído a Gary Jennings por estas obras que hizo de Otoño Azteca, Sangre Azteca, que ellos mejor los han leído que la misma gente de la ciudad. ¿Por qué? Porque les importa. A pesar de que sea una novela, se está manejando el dialecto náhuatl y se ponen los significados, ¿no? Y fue parte de la investigación que Gary Jennings hizo muchísimo tiempo por parte del New York Times antes de fallecer. Y no solo fue sobre aztecas, sino también sobre el circo y muchos lados. Pero ellos lo han leído y es impresionante platicar con esta gente del son, precisamente, son jarochos, son huasteco, el huapango. Y que te conozcan muchísimos libros que hay gente que nunca ha tocado. Incluso ellos mismos han leído un Don Quijote, ¿no? Y este es parte de lo valioso que muchas veces, precisamente, y no se debería hacer esta etiqueta, por decirlo, es que tú vives en una comunidad y no tienes idea de lo que es la cultura o el arte. Al contrario, a veces son quienes están más cercanos porque son parte de la tradición y de las raíces que ellos tienen. Evidentemente. Yo creo que la cultura, precisamente, debe de ser vista así, como una esfera. Pues tiene muchos lados, pero precisamente en esos lados es a donde se refleja uno. Y si uno es intolerante y si uno es obtuso, no vas a ver la cultura de otra manera que no sea con intolerancia, ¿no? Y con falta de visión. Pitol, ¿quién se acuerda de Pitol? ¿Cómo preservar a nuestros próceres de las bellas artes, Rodolfo? Bueno, en Jalapa yo creo que de Sergio Pitol se acuerda a mucha gente, si no es que todo el mundo, ¿no? Sergio Pitol, además, uno de los cuatro premios Cervantes que tiene el país, que, por cierto, una de las invitadas a la Feria del Libro es Elena Poniatowska, que son nuestros dos únicos premios Cervantes. Sí, además ya es una señora de edad, ¿verdad? Ya es una señora de edad, pero además muy lúcida. Lúcida, clarísima. Lúcida, clarísima y comprometidísima, lo cual siempre se le agradece, ¿verdad? Porque a pesar de tener ya los años que tiene Lenita, cuando le hablé por teléfono para invitarla, me dijo, pues por supuesto, si son 25 años, pues claro que voy, Rodolfo, ¿no? Es esa manera de entrarle a las cosas, como decimos, ¿no? De alguien cuando decimos, es muy entron, es esa manera de ser entrona, de hacer las cosas, y de que viene de una agenda apretadísima, de que le van a dar el doctorado honoris causa en la universidad complutense, de que va a ser homenajeada y todo, y aún así que le entra a hacer las cosas, eso te hace ver y lo hace a uno reflexionar y sentirse, y sentirse que debería uno de estar dando el doble de lo que está dando. Danos un chance de un par de preguntas, si me permites yo primero, y cierras tú, ¿te parece? Claro que sí. A ver, para un gobierno, un gobierno establecido, ¿es más peligro que la gente sea más culta o esté más enterada y practique más las bellas artes y por eso dejarlas en la ignorancia? Hablo de Veracruz, por supuesto, man. No, porque de ninguna manera, si esa fuera la idea, no estarían poniendo a alguien que tiene por sobre todas las cosas el libro, y precisamente eso es lo que he hecho, porque además poner el libro, poner el cine, poner el teatro, poner la música por arriba de las demás cosas, es lo que hace que precisamente permee el pensamiento hacia abajo. Nosotros tenemos una política muy, muy clara y muy establecida a través del programa de desarrollo cultural infantil y juvenil. Eso lo tenemos como muy claro. La formación del público para nosotros es sustantiva. Nosotros vamos a tener, quizá pasen 5 años, quizá pasen 10 años, quizá pasen 25 años, como en mi caso, para ver lo que se hicieron en las políticas públicas. Yo podría decirte que la política cultural en Veracruz no ha menguado nunca. Tenemos una orquesta sinfónica, tenemos la universidad, tenemos la Orteub, tenemos chicas que van a pricks de danza en Nueva York, tenemos chicos que se van a estudiar a universidades privadas y carísimas, becados. Tenemos una producción cultural y artística enorme. Eso te habla de que somos un Estado culturalmente rico y de que se ha establecido una política cultural con cierta continuidad. Fíjate que hoy me queda muy claro por qué te nombraron director del Instituto Veracruzano de la Cultura, Andrea. Claro que sí, y sobre todo me imagino que ha de ser un enorme orgullo y una enorme satisfacción saber estar al cargo de la cultura, que no es nada sencillo, porque muchas veces es a quienes menos lugar se le da, no siempre a nivel, a lo mejor hay otro tipo de instancias que se les da el mayor peso, pero en este caso me da gusto porque se nota, se nota el peso y sobre todo representar a un Estado tan reconocido a nivel internacional, porque de aquí estamos hablando y hablando de la Orteub y de la Universidad Veracruzana en general y toda la gente que está cerca de cultura, hay un reconocimiento a nivel internacional. Entonces me imagino que se ha de sentir de esta forma al representarnos a nivel cultural. Evidentemente, pero mira, yo no me lo tomo tan en serio ni tan a pecho. He aprendido desde hace tiempo que el único día que tenemos de vida es hoy, mañana quién sabe. Eso dice mi madre y eso es muy interesante. Y eso lo decían mis padres, por supuesto. Mi padre murió cuando yo tenía 16 y mi madre acaba de morir en octubre del año pasado. Y siempre lo decían y es muy cierto. Hay que dar siempre lo mejor, aunque suene a lugar común, aunque suene a comercial barato, pero hay que hacer lo mejor que puedes este día. Alguien me decía, ¿cuál es el evento más importante que ha hecho en estos ocho meses? El que estoy haciendo ahorita con la entrevista que me está haciendo. ¿Dónde naciste, Rodrigo? Ese, yo aquí en Jalapa. ¿En Jalapa qué edad tienes? 41 años. Y dile a la audiencia cuál es tu trayectoria, brevemente. Bueno, pues yo hice mi primaria para recordar a mi maestra Margarita, que todavía me la encuentro. ¿En dónde tú? En La Héroe de la Cosario. Ah, mira. El año pasado en una presentación, precisamente se me acercó porque me la encuentro curiosamente en las ferias. Y dijo, saliste buen alumno, chamaco. Y gracias a mis maestros, ¿eh? Y después en la secundaria al maestro Javier Soto, que también vive y por ahí me lo sigo encontrando. Qué maravilloso. Y que nos leía a Becker y nos leía a Nervo en las clases de español. Y después en la prepa Ciro Flores, que tiene su imprenta aquí en el centro, con él empecé a hacer mis pininos en cuanto a edición, pero además me enseñaron la imprenta como se debe de enseñar desde el lino. Y ahí ya te metiste en el mundo de la literatura. Y de ahí me metí en el mundo de la literatura y en el mundo de la edición. El mundo de la edición y de la impresión me parece también un arte. Maravilloso. Yo me caso con ese tema. ¿Verdad? Sí. Porque es muy bonito ver, por ejemplo, ahorita... El mismo olor, ¿a poco no? El olor de las tintas. El olor de las tintas, sí, hermano. Ver el trabajo de Juan Pascoy. Claro que sí. Y sobre todo, pues mañana yo sí voy a tener el deleite de seguirlo disfrutando porque vamos a estar ahí en directo en la inauguración de la feria. Y reiterar que el sábado 2 de agosto es cuando tenemos a Elena Poniatowska aquí. Y antes de ella está Eloy Urrus y Jorge Volpi, que son de este movimiento del crack. Que muchos se quedan, ¿qué es el crack? ¿Qué será? Pero para que lo vayan conociendo porque es un movimiento muy interesante literario. Y pues ellos van a estar el 2 de agosto, ya los estaremos disfrutando desde las 5 de la tarde ahí en el colegio preparatorio. Un recinto bellísimo que se estaba diciendo que a lo mejor ya no va a ser la casa porque se necesita un lugar más grande. Y yo sí me quedo pensando, ¿qué lugar más grande que la prepa Juárez habrá para mover? Y yo creo que va a ser la impresión del año que entra y el deleite que vamos a tener con la feria. Exactamente. Aquí déjame solamente puntualizar algo. Visiten por favor en ibec.gov.mx el programa general de la feria. Es cierto que viene Elena Poniatowska, es cierto que viene el crack casi completo, viene Palou, viene Volpi, que además es el director del Festival Internacional Cervantinos, viene Urroz, pero también tenemos una mesa de primera para festejar los 100 años de Octavio Paz con Julio Úbar, que acaba de sacar un libro sobre Octavio Paz, con Rafael Vargas, que está preparando la iconografía más completa sobre Paz, que se va a publicar y se va a lanzar en la fil de Guadalajara, y Ricardo Cayuela, que es el director de publicaciones de Conaculta, viene Silvia Molina, en fin, viene una serie de Vienes Silvia Molina. Ah, viene Silvia, a quien quiero tanto, Silvia Molina. Entonces, es un programa amplísimo, yo lo que recomiendo. Exponentes interesantes de la cultura, ¿no? Sin duda. A nivel nacional. Sin duda. Bueno, y esto no es posible sin un trabajo de equipo, Rodolfo. No, por supuesto. Bueno, aquí qué bueno que lo tocas, porque sí quisiera yo hablar precisamente de eso. Somos, el Instituto Veracruzano de la Cultura está conformado por cinco subdirecciones, ¿no? Las cinco subdirecciones hacen un trabajo impecable cada una de ellas, la administrativa, planeación, artes y patrimonio, educación y desarrollo cultural regional. A partir de ahí, el desglose, digámoslo así, ¿no?, de todo el equipo es de primera y es impecable. Se han puesto la camiseta todos y no podríamos traer este ritmo de trabajo como en abril, por ejemplo, tener un mes de festival, de festival Niños y Niñas por la Naturaleza y el Arte, y en medio meter el festival afrocaribeño en su 19 edición, ¿no? Ah. El llevar todo ese ritmo de trabajo se dice fácil y a quien le toca dar la cara en muchos casos es a mí, pero de lo que sí hay que hablar es que si una virtud tengo y si se le puede llamar virtud es haber conformado un equipo de trabajo que no tiene fisura. Un equipo de trabajo impecable que trabaja sábados y domingos igual que yo, ¿no? La gente que está junto a mí, Dalia, Toño, que son, no son subdirectores, pero son quienes están literalmente junto a mí prácticamente las 24 horas, ¿no? Está obede, alma, en comunicación, claro, Manuel en planeación. Cuando te gusta tu chamba. Sí, pues se deja en eventos especiales. En fin, a mí me sorprende eso porque muchas veces dicen, mira, qué buen trabajo está haciendo Rodolfo, ¿no? Dices, sí, espérame tantito. Somos un equipo de trabajo de alrededor de 300 compañeros de trabajo y precisamente por eso podemos solventar todo este ritmo del que ya hablaba yo. Viene ahora a los centroamericanos a donde nosotros llevamos todo el programa cultural. Vamos a hacer otra vez el Hey Festival en octubre. Estamos ya planeando el programa cultural. Ya se quedó de fijo, ¿verdad? El Hey Festival, ¿verdad? Ya se quedó. Ya es parte de la cultura de Jalapa, ¿no? Ya es parte de Jalapa, evidentemente. Así que no se podría estar haciendo todo esto si no fuera gracias a un equipo de trabajo impecable. No quisiera cerrar la entrevista, mi querida. Andrés y Fuentes, te dije palma hace un momento, perdón. No hay problema, Edgar. Sí, me acordé la suavecita. Es que imagínate con dos Andrés aquí, dos apellidos. Pero me ha impresionado todo lo que se ha hecho a nivel literario. Se ha venido manejando y yo creo que ahora en el Hey, ahorita que lo tocaron los dos, viene algo bastante interesante. Ya por ahí medio escuché que yo sé que no lo debo decir aún ya hasta que estemos en las puertas. Pero viene muy, muy interesante el año pasado, pues los premios que tuvimos fueron importantísimos. La aportación que hicieron y sobre todo extranjeros que vinieron y hablaron en español. Entonces, este año va a estar muy completo con estos 25 años de la Feria Infantil. Yo creo que va a ser un impulso muy fuerte para lo que veremos en el Hey Festival en octubre. ¿Quisieras finalmente mandar un mensaje? Pues sí, sobre todo que asistan a las actividades que hacemos en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y cuando digo que asistan a esas actividades, no me refiero solamente a Jalapa, Veracruz y Córdoba. Me refiero a lo que hacemos en todo el estado. A todos los festivales que apoyamos en todas las casas de cultura donde tenemos presencia. Que sobre todo lleven a sus niños y lleven a los jóvenes para que después no haya esa queja de que por qué mi hijo no lee, ¿no? O por qué mi muchacho anda en malos pasos. Entonces, acérquenlos a la cultura. Es además muy divertido, ¿no? Es eso que se ha dado en llamar también como ocio entretenido, ¿verdad? Son cosas que nos nutren, con las que nos podemos divertir. Podemos estar viendo cine muy divertido y además cine que recrea y que crea y que forma. Podemos estar yendo a presentaciones de libros a donde vamos a descubrir a nuevos autores. Podemos estar yendo a escuchar a Tío Laco en la Huasteca o podemos estar escuchando a los hermanos y fuentes tocando una sonata, ¿no? En fin, podemos estar disfrutando de muchísimas cosas y creo que precisamente de eso se trata, de que la cultura nos une. Claro que sí. Andrea, te agradezco que me hayas convidado a la entrevista con mi amigo Rodolfo. Muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerlos a los dos en este momento tan especial. Y sobre todo recordar que en la Feria del Libro estamos descubriendo tu libro, ¿no? Es este lema muy interesante. Descubre tu libro y mañana desde ya temprano, pero sobre todo recargar la inauguración que es a las seis de la tarde. Exactamente, a las seis de la tarde. Ahí vamos a estar todos, pero ya desde las once de la mañana ya hay actividades para que ya vaya usted viendo y disfrutando de esta feria que es muy importante. Y sobre todo es verano, vacaciones, para pasarnos la de lujo y regresar ya ahora sí a actividades de escuela lo más relajados posible. Eso es. Bueno, pues ha sido la deliciosa charla con el señor director del Instituto Veracruzano de la Cultura, Rodolfo Mendoza Rosén. Muchas gracias, mi Edgar, hermanito. Qué honor, eh. Aquí me tienes. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias. Ya son las siete de la noche con 18 minutos. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.